de hacer el bien, cada cual protege su destino. Dios está sordo, rebelendo y su mujer, bebe un sorbo de whisky en la acera del poder. La vida tiene un cruce de caminos, uno de poquetas, otro lleva hasta la quimera del oro. Carga tu escopeta o será tu mula presa de los lobos. Medio siglo en libertad, entre cadenas de seda, abren las puertas del mar y cierran las que quedan, el desierto en un lugar y en otro la corrillera. Si tu sueño es escapar más allá, nada te esperaba. Viejo soldado, tus historias no dan más, te han enterrado, los que te enviaron a matar. Con los enemigos han pactado, todo ha cambiado, todo ha cambiado, sin el ché.